Esa belleza, ¿cómo te llamas? Gaby ¿Gaby? Gabriel Qué linda Gabriel A ver, estamos... Vean amigos de estas motos Suzuki Suzuki Una belleza ¿Qué es? Hola amigos, estamos en el sur de Quito En el Centro Comercial Recreo En la Expo Moto Sur 2019 Sí, estamos conjuntamente con Racing Motos Vamos a probar una moto Suzuki 150 Bueno, estamos con el instructor Que ahorita me está indicando el inicio En el curso que les estoy contando Y el que estoy cogiendo yo en Racing Motos Acá el instructor me va a indicar Ahorita vamos a darnos unas vueltitas Para nosotros poder adaptarnos a la motocicleta Vamos amigos Vamos a saltar más fácil de atrás Y nos dejamos de activar la motocicleta Ahí vamos a hacer Vamos a hacer como una modelo No puedo manejar bien pero ya Que no me maten Lo puedo tratar de HDR No puedo logging ¡Chao! Lo puedo âncer Acá Un montón Nos tuvimos ¡Aelimos ¡Vamos! ¡Alemos De ¡Alemos E ¡Alemos ¡Alemos Un morning ¡Alemos ¡Ahem! No te da miedo, yo estoy agregando. No, no, no me da miedo. ¡Ajá, amigos! ¡Aquí todo el viaje! ¡En primera, por favor! Hazte un aguetito nomás, estamos subiendo a la fe más guapa, estamos subiendo aquí. No se sube cualquiera, a ver, te ayudo, a ver. ¿Pero de lado? De lado, de lado ya. De ladito como te subió la otra compañera. A ver, a ver. ¡Este es para mí! ¿Dónde está? ¡Ya! Hazte a soltarle volanteando. ¿Pero te tengo que hacer mojarse? Sí, ¿estás seguro? ¿Pero te da gorro? ¿Pero te da gorro? ¿De lado? De lado, de lado, para que no se te vea. ¿Estás con, eh, con short? ¿No? No, nada. No se pone nada, loco. A ver, ¿de ahí? Ya, ¿qué hago? ¿De ahí qué hago? Agárrate nomás, agárrate nomás, eso sí. Cogeme los cuadros. Las patas, pero... Los cuadros. Los cuadros son estos. Los cuadros. A ver, ¿cuántos hay? Precioso, espérate. ¿Si te has subido a donde hay alguien que no pueda manejar moto? No. No, no puedo. No sabe, no sabe. ¿Estás con miedo, Gaby? ¿Estás con miedo, Gaby? No, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, vea. ¿Cómo me tienes? No. No, no. No, no. No, no. No, no. Hasta ahorita eres la más bonita que se hace. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Que húver. Gracias. Que preciosa. ¿Qué hay? Gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Estamos subiendo a las mujeres más bonitas de acá del cuadro. Hola. ¿Ni qué húver? A ver, espera, me imprimimos un poco más. Oye, ¿se emocionó? ¿se apagó lo? Eso, ya, aprueba ya. ¿Listás bien? Vamos a ver el cuadro. ¿Qué tal? Si estás subido con alguien que no sepa manejar. ¿No sabes manejar? No, la primera vez. ¡Me quieren matar! A ver, a ver. Vamos a probar qué tan bien sabe manejar. Vamos a probar esta prueba. Me caiga peñébola. Abráceme nomás de los cuadros porque en las guatas no tengo cuadros. Así esperas cuando una chica no se quiera pegar a ti. Ahí te abrazo. Chicos, muchas gracias por la vuelta. Ya, ni que Uber. Gracias Uber. Al conductor le falta un poquito todavía aprender a manejar. ¿Si te has subido con alguien que no pueda manejar moto? No. Ya, la primera vez. Después no tienes que prestar una moto tuya. ¿Cómo te llamas? Adilet. Adilet. Perdón, es bíblico, ¿qué es? A ver, vamos. Cógete nomás con confianza. Yo tengo cuadritos. En las guatas, pero tengo cuadritos. Verás, así es para que... Cuando la mujer no te quiera abrazar, coges así. Ahí te abrazas. Ahí se pega. Ahí se pega. Ahí se pega. Ahí se pega. Ya, precioso. ¿Las gracias a ti? Eso. Ya. No, no, no tenemos Esto es mi QV Segura La botana, la botana Mira acá Ya Para que una mujer se acerque ¿A dónde te tienes que hacer así? Ahí te va cogiendo bien Yo no quiero dar la joda No me bajo Espera, espera Así sí hay que darás No se le vio nada Ya no lo has visto ya Ya después voy por el Instagram Para allá Gracias Gracias Sube 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 Estamos llamando a todas las chicas Las vamos a llamar Yo de gusto No a las chicas guapas Solo a las guapas No sé Sí 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 puedes Así es para que se pegue bien Esa es, eso es así, dale, dale, ponte, ponte para allá por allá ¿Condrante? ¿No? Ahí dale hacia... Sí Así así, vean Cuando quieran que la chica se apegue donde tí haces las cibras Pero hazle así, hazle así, hazle más seguidita así Si, hazle así, hazle así, hazle así Así ¡Cállate, hazle más! ¡Cállate! 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 Ha llegado el Uber ¡Muy bien! Ya ven amigos, todo esto pueden hacer ustedes si tienen moto y saben manejar Suben nomás a cualquier pelada para que no se mate, no se caiga Sí, tienen que aprender bien, en RacingMoto ustedes pueden aprender Y ahí sí pueden subir a cualquier pelada guapa ¡Cállate! ¡Muy bien!